Hey, soy Lorenzo. El día de hoy les traigo un speedpaint. Me dieron la foto de una chica con su perrito y me pidieron plasmarla en un tarro en un estilo más urbano. Así queda el diseño en digital y una vez aprobado, ahora sí a pisarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!